Una maravilla mutante es así como muchos porteños ven a Valparaíso y es que los rayados, firmas y grafitis que invaden cientos de muros del puerto contrastan con su condición de ciudad patrimonio de la humanidad. El casco histórico amaneció repleto de estas cuadrillas dispuestas a recuperar este malogrado sector. Una iniciativa impulsada por la Intendencia Regional, el Duoc UC y la Municipalidad Porteña que busca erradicar los rayados. La licencia para rayar en Valparaíso ha llegado a su fin. Somos muchísimos más los que queremos un Valparaíso limpio. Sí, no, igual da pena. Rabia también porque la gente no tiene cultura sobre lo que tienen. Los años que tienen los edificios es increíble. Algunos tienen 200 años. Limpieza y ardo trabajo que estuvo a cargo de más de 500 voluntarios que se sumaron al desafío Valpo Pinta tu Paraíso. El pasado 17 de marzo el proyecto comenzó tímidamente con alumnos de Duoc. Después de tres semanas el apoyo ha sido masivo y más de 30 entidades se han puesto el overol y salieron esta mañana a pintar. Yo soy de viña, pero igual como ciudadana de acá de la interregión, igual es como es nuestro patrimonio. Entonces lo encontré que es una súper bonita experiencia. Excelente, allá están trabajando las niñas del Sename, hay gente de Duoc, gente del colegio, gente de la Armada. Entonces he entretenido como combinar varios sectores. Ciudadanos comprometidos para darle una nueva cara a la ciudad patrimonio de la humanidad. Una pincelada que pretende generar un cambio cultural en los habitantes. Creemos que hoy día se inicia un movimiento social, cultural en Valparaíso Nuevo que debe continuar. Y para que este enorme trabajo no sea en vano, las autoridades prometen mano dura para quienes maltraten estos espacios e incurran el delito de daño patrimonial.